Bueno, pues hoy os traigo el primer vídeo de este juego de Pararealidad Virtual, Job Simulator. Vamos a empezar con la oficina. Tengo puesto el ventilador, espero que en vez de escuchar un poco. Bueno, si veo que se escucha mucho pues me tocará grabar otra vez. Gracias, humano. ¿Puedo tener otra? Sí, claro, toma. A ver si acertó esa de allí. Y ahí el notas ese que se mueve... No va a llegar. Eh, creo que sí que le he dado. Coño, se apunta un poco... Es difícil apuntar, eh. O sea, sí que es parecido lanzar cosas en la vida real, pero no es del todo. ¿Cuánto espacio tengo? Espérate un momento. No tengo ya mucho más espacio. Aquí, aquí. No, aquí ya está. Esto ya es Parareal. Pensaba que esto iba a estar un poco más hacia adelante, pero bueno. Bueno, da igual, no pasa nada. Ehm... Vamos a ver. Hello, human. Welcome to an accurate simulation of office worker. Take a look at this board for instructions. Hey, una bola 8. Está despedido. Me meo. Mira, esto hace unas cosas muy divertidas. Que luego... Vamos a probar. De momento, vamos a guardar este donut aquí. Porque nos hará falta más adelante. Hace tiempo que no juego a esto, eh. Aviso. No. Mira, donuts. Nah, buenísmoso. Hala, vamos a echar un café. Le vamos a echar azúcar, con alegría. Y... ¿Esto qué es? ¿Como crema de leche? ¿Esto está bueno? Pues sí. Está bueno, sí. Ay, se me cae. Ah, mira. Tengo aquí una pila de donuts también. Y esta taza muy limpia. A ver, me voy a subir un poco el volumen, porque lo escucho abajo. Ay, no le puedo sacar el dedo. Tiene hand tracking, pero no... Oye, esta mierda... ¿Por qué no se va esto? ¿Por qué no me quitas esta mierda de encima? Coño. No es posible. Pues quítame esto. Encima te enfadas, gilipollas. ¿Qué me has dicho del ordenador? Que lo encienda. Claro. Claro, hay que enchufarlo. Ah, mira la contraseña. 101. ¡Cállese! Seguí. Vale. Ah, que entre en el... Vale, vale. Te meto. Oh, no, no. Eh. Oh, no. Dejades. Vale. 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 Ah, la libertad. Tienes que estaré aquí. Ah, lo veo. Ah, pues mira. Mira, eh, mira. ¿Qué te parece? ¿Me das ese ascenso o no? ¿Eh? ¿Qué es mierda? Siempre he trabajado muy duro para descargar esa carretera. ¡Aquí esto! La nueva posición es tuya. Dámelo, dámelo, dámelo. Sí me gusta. Sí me gusta. ¿Y a dónde pongo esto? Ah, aquí mismo. Buen trabajo, humano. Estás descargando las rancas. Y aquí viene BossBot. Parece que tiene más trabajo para ti. Estas son como unas patatas, ¿no? Sí. Ah, pero solo duran un bocado. Vaya mierda. A ver, ¿a quién le cae? Ah, me acuerdo. Por ahí no hay... Hola, humana. Soy BossBot. Me he visto que has logged in. Así que estoy aquí para darles tu primera tarea del día. Necesitamos traer unos nuevos bots a la mesa. Así que ve a través de tus resúmenes y encuentre dos bots a contratar. Sí, sí, sí. Tranquilo. Tranquilo que... Voy a mirar detenidamente cada currículum. Tú ni te preocupes. Por eso. No, 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 no. Este es el día más feliz de mi vida. Ah, pero no eran tres. Job con cualquier trabajo. ¿Quién pensaba? Oye, voy a probar una cosa. Mira, es que se ve el azúcar. Ah, que lo han hecho como si fuera líquido. Claro, como esto. No, 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 no. No, no, no. Vale. Vale. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Es esto? Sí, es esto. Ah. Vamos a ordenar un poco. Ah, la toma. Wow. You cook those books like a professional gourmet chef. It's time for lunch. At midday, humans would interact with primitive robots known as vending machines to obtain food. Y me da dinero. Un dinero. Vamos a probar una cosa. Nice try. Hice la mierda esta. Me voy a guardar una copia por si acaso. ¿Dónde? Pues mira, aquí hay que parece que no molesta. Voy a guardar un donut revenío ahí. Tengo más en el suelo, pero bueno, por si acaso. Pues... Pues... ¡Ela! La verdad es que tiene buena pinta, eh. Me ha dado hambre y todo. Hey, coworker. No, cómete esta mierda. Sí, недr no hay. No, 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 bueno. Me he equivocado. Esto es... Pero esto... Mierda de teléfono que no funciona, esto es por tu culpa. A ver, que se ha quedado ahí el... A ver... A ver... ¿Dónde está el teléfono? Es que no puedo ir más para allá. Porque aquí tengo... Aquí tengo pared. ¿Por qué me llevo esto? Ehm... Sí, venga. La B es lo que quieres. Parece que se ha quedado. Sin embargo, esto fue común con las primeras generaciones de robots. Las primeras generaciones de robots. Así que quieres esto, ¿no? Pues... La verdad es que sí, está bueno. Venga, toma. ¡Gracias, co-worker! De nada. ¡Pringao! ¡Hey, co-worker! Por aquí. Venga en tu computadora y vea estas hilariosas fotos. Adiós. A ver... Emplea nueva gente y te despide. Cancela su reunión de las 4 de la tarde. Persigue el roborratón. Te pide dinero. Y una cita en el... En el mismo... Email del trabajo. No estoy seguro si odio mi trabajo. O solo odio a BossBot. Es que vaya mierda me has enviado. Vaya mierda me has enviado. Vaya mierda me has enviado. Me hace perder el tiempo. Y aquí se pueden dibujar cosas. Vaya mierda me has enviado. Hey, wake up! Hello, human. I am looking forward to your presentation today. On all of the business that we did in the last week. So, BossBot wants you to do your presentation. You'll need to make some slides. Time to learn about an ancient human technique called... Winging it. Try using this program in your computer. PowerDot. Vamos, es que... Ahora me tengo que poner a hacer un... Vale, esta mierda no entiendo que hace verdad. Tengo que poner a hacer un PowerDot. Vale. El color... Pues... Mira este. Vamos a seleccionar un título. Venga, motivacional. Puede ser lo suficientemente bueno. Transición. Venga, profesional. Overview. Venga, conciso. Transición. Cheesy. Como mi amigo el gordo, que lo llamamos cheesy. Gordo y galvo. ¿Ves? Me gusta. Pues vamos a echar un café en lo que veo en la presentación, ¿no? Y un buen tono. No. ¿Estás listo para pasar por esta presentación? Aquí está el clicker. Usa el botón para pasar por tus slides. ¿Qué me ha dicho? Que tengo que usar un pulsador... Bueno, venga. No. 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 No me queda café. No. No. No, no. No. Y no. Hey human, bot number 10110 Is retiring tomorrow, we wanted to give them a parting gift Everyone's pitching in, why don't you give me something You'd like to contribute Um Toma, le doy dinero Oh, how thoughtful, I'm sure they will Appreciate it Anyway, do you think you could type up a quick card to go with this? It would make it a lot more Personal Joder Esta gente no trabaja nada, quieren que lo haga yo todo, tío Una hoja en blanco, ¿te sirve? That looks good, hand it to me Perfecto I'll handle the rest, thanks for helping out Oh, mierda, se ha quedado allí Uh, things are going too well We need to find a couple bots we can let go Take a look at these employee evaluations Si, 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 tranquilo que yo reviso todo No te preocupes Ah, son estos a los que tengo que Vaya Tranquilo que yo Voy a revisar Uno Venga Fuera Oh, I was saving up to buy a new hard drive Venga, y este fuera también, ¿por qué no? Venga, ya está Toma, un donut pocho No, espérate, a ver si puedo Ahorita lo aparezco aquí ¿Esto puedes? Vale, ya decía yo No, no puedo coger ese donut ahora In the office, co-workers would converse around the liquid dispenser Man, did you hear that bot? Check out these photos of my many children Do you bear chil- Hey, Bill, did you see the sports event on TV last night? It was pretty touchdown Ahora, es que nunca se sabe cuando te van a hacer falta los papeles estos de cartón La verdad Y mira, ya que han traído aquí el agua Voy a aprovechar para regar las flores estas ¡Hala, que crece! No lo sabía Uy, qué chulo esto Esto lo acabo de descubrir, no lo sabía ¡Qué guapo, tío! ¿Qué quieren? ¿Que mire las fotos? ¿Aquí? Oye, habrá física de fluidos Tipo... No Pero sería ya mucho que ir Nunca se sabe cuando vas a necesitar un vaso de agua Y para una vez que me lo traen Bueno, va, venga Este es el último Pero, ¿qué quieres que haga? Ah, que las imprima y te las dé Eso es lo mismo, total Venga Ahora, ¿no es tan dulce? Pues no, la verdad es que no ¡Venga! 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 Ay, se me ha caído todo el agua Hey, mira Tengo unos papeles que necesito que te deshacer Tiene que ser tú Por razones legales No realmente quiero entrar en eso Aquí, solo mira en el caso Deshacer todo Solo se deshacer Podrías hacerlo tú, amigo Venga Venga ¿Cómo de tantas cosas? Pues no tengo nada. Pues voy a generar más cosas. Mira lo que te digo. Y te vomito encima. Unas gilipollas el robot este. Pues qué tiro. Unas gilipollas el robot no me sirven para nada. No me sirven para nada. No me sirven para nada. All right, that'll do. Turn off. That was a close one. All right, carry on. Nothing to see here. Right there. Hold it. Don't let that bot get away. Hey, that almost hurt. Si ni te hagan, si ni te hagan. Si quieres que te duela algo, esto te va a duro. And you've been doing a really good job. Hey, what the... So I'd like to offer you a promotion. Happy promotion to human human. Happy promotion to human human. Now make a wish and ball out the candles. ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y si lo acerco al fuego explotará? Ah, pues no. Quiero otro. Ya que es mi promotion. Mi ascenso. Tranquilos, tengo la gran cantidad. Es que a mí tu regalo me he jodido a la polla. Mira, mira lo que hago con tu regalo. Mira, mira, mira. Hermas. Mira, mira, mira. Conforme lo abra, mira, mira lo que hago. Está guayoconto. Ahí va. ¿Dónde está? Esto es lo que hago yo con tu. Si agachan, si me agachan. Ah, ya está. Ya me has terminado. Esto es todo. Ya. Ya. Woohoo. Es time to go home. Good job, everyone. Let's get out of here before boss tries to stop us. Woo. Yeah. Woohoo. Ha 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 ha. Hooray. It's five o'clock. Work is over. Yeah, I'm going to have to ask you to come in on Saturday. Sí, hombre. Voy a venir yo el sábado. Well, there you have it, human. I hope this has given you a better idea of what it was once like to office worker. Well, you know how to get back to the museum if you want to. I'll just be hanging out here while you do whatever you want. Bueno. Ay, coño. Asustos, me ha dado la mierda esta de él. I'm going to be here and have a bad idea of being a better idea of being a better idea of being a better person. sale de aquí. Ah, ah, esto es. Claro, esto es, porque ya está. Claro. Vale, pues el siguiente será este.